¿Qué me perdí en Todos Quieren con Marilyn? Loco, son de chismos, ¿no? Entendemos Lucho, esa vieja se equivocó, aquí hay mucha más plata de la que me dijo ¡Venga! Tranquilo, lo que tenemos que hacer es irnos de aquí ya ¡Amine! ¡Rosbilo! ¡Brando! ¡Rosbilo! ¿Sí ve? ¿A dónde está llegando esto? Nosotros no necesitábamos que ese tipo se muriera Lucho Ay, no le digo, ahora le salía de ver Con ese tipo muerto le queda el camino libre para su hembrita A mí no me interesa que ese tipo se muera Marilyn me puede querer a mí, porque yo soy el tipo que a ella le conviene Y ella tarde o temprano se va a dar cuenta de eso ¡No sea iluso! Tipos como nosotros no podemos competir con ricachones como ese Ya, Chucky, deje así Ya le quedó el camino libre, usted ganó Es toda suya No, esa no es la forma que me gusta ganar ¡Chucky! ¡Chucky no haga bobadas! Esto no es nada personal ¡Pulga! ¡Pulga! ¡Pulga, hombre! ¡Este mamá me bajó! ¿Dónde está? ¡Baje el arma porque la próxima va a la cabeza! ¡Mejor bajes el fierro, Chucky! La pulga me baja a mí Pero le aseguro que yo me lo bajo a usted también Así que bajen las armas Yo me llego al tipo ese y aquí no ha pasado nada ¡Chucky! O sea, ¿qué le pasa? ¡Ese tipo ya nos vio! ¡Ya se dio cuenta que lo íbamos a matar, hermano! ¡Ese mamá mañana no se va a acordar de nada! ¡¿Y qué tal que sí?! ¡Pues si se acuerda! ¡Ve a buscar a mí, no a ustedes! ¡Chucky! Si usted deja vivo a este tipo, usted va a terminar en la cárcel o muerto, papá Si este tipo se muere hoy Yo perdería a la única mujer que me ha importado en la vida ¡Por eso! ¡Eso le conviene hoy! ¡No! ¡Deme caso que sí! ¡No! Yo no podría mirarla otra vez a la cara Ni tendría la conciencia tranquila Así que suelten las armas morales O diga de una vez si nos vamos a encender a Vale y nos morimos todos acá Cuidado Por favor, dígame que... que usted no volvió a ese mundo Por culpa de mujeres como usted el matrimonio de mi papá y el de mi hermano están acabados Por culpa de mujeres como usted terminé pegándole a mi papá Por culpa de mujeres como usted casi me mato ¿No es eso? Sí Sí, yo ya... Yo ya volví a trabajar No... Yo no le creo Sí ¿Te gusta? Me encanta Te ves bellísima ¿Ya te vas? ¿A dónde? A la reunión con tus clientes, ¿no? Vete, vete temprano porque si no... Los vas a dejar esperando a todos Y tal vez cuando regreses si no estás muy cansado nos podríamos, no sé, de pronto tomar un vinito Si te provoca, claro No son ladronas Yo se lo aseguro Me ha quedado bien hecho esto, capitán Lo que pasa es que todavía no soy como muy experta No se preocupe Gracias Córrete, periquito Entonces... Capitán, disculpe, yo quisiera... Que mi esposa no estuviera acá mientras hablamos de esto Lo que pasa es que va a tener un bebé y no quiero que se afecte Ay, pero yo quiero saber todo lo que pasó, oye Además, capitán, a mí también me robaron el carro, como le parece, al frente del edificio ¿Y quién quita que sea la misma persona? Lorenza, por favor, eso es imposible, no... Te... Usted hace todo esto porque... Porque no resiste que yo ya no sea su perrito faldero, ¿no? Todos quieren con Marilyn Lunes a viernes, 11 pm, hora del este Amamos las historias RCN Novelas